¡Hola, muy buenas a todos! Soy Neper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Como podéis estar viendo ya en mi pantalla, ya tenemos los primeros azotes del aniversario. El aniversario ya está aquí y viene con algunas cositas que espero que aprovechéis de forma diaria. Esto es un regalo que nos hacen siempre. Ya voy a enseñaros de que yo tengo toneladas de esto. Pero esto de aquí es lo importante. Las ruletas. ¿Por qué son las ruletas de Gachapín o Moku? Yo voy a tirar por la de Moku, que es la del bicho rojo, porque la verdad confío muy poco yo en la suerte que tengo. Y como podéis estar viendo, el Gachapín es el idealista, así es como se llama, porque tiene una posibilidad de que te toque cositas interesantes. Tienes una muy grande posibilidad de que te toquen 10, tienes una de 20, tienes otra de 30 y una pequeñísima posibilidad de que te toque el de 100. En cambio, en el realista, que me gusta mucho que le hayan puesto lo de idealista y realista, prácticamente te va a tocar 20. No te puede tocar 10, es una cosa bastante buena. Y como máximo te tocará 30 o el Gachapín. Entonces, no tienes la posibilidad de que te toque en 100, te lo quitas ahí de en medio, pero sí que tienes el tema de que no te va a tocar 10. Y eso me parece a mí que bastante, bastante bueno. El tema de que tires por la de idealista puede tener su utilidad, porque al fin y al cabo, la barra esta que estáis viendo aquí en el medio, crece a medida que tú vas teniendo malas tiradas. Cuanto más mala es la tirada, más va a crecer la barra. Y eso lo que hace es que hace crecer el espacio de Gachapín, por tanto es más posible que te toque el Gachapín. Y cuando se llena a tope, tienes asegurado un Gachapín. Entonces, cuanto peores son las tiradas, más rápido te va a crecer el tema este del Gachapín. Y eso puede que alguno lo aproveche más que directamente tirar a por tiradas normales y ya está. Esto puede ser bastante bueno de cara a que, por ejemplo, ahora mismo estamos en un banner que está a punto de terminar. Le quedan 16 horas. Entonces, hoy yo voy a tirar en el banner idealista para así cargar la barra para los siguientes banners. Pensad de que ahora van a haber banners muy buenos fuera de la temporada habitual, que son final de mes. Porque el aniversario es lo que trae consigo. Estamos ahora hablando de que el día 10, que es este reset de esta noche, es cuando empieza toda la fiesta. Así que voy a tirar por el idealista y así os enseño cómo funciona. ¿Quieres idealista? Sí, lo quiero. Y nos vamos allá. A ver qué nos tienen que decir estos dos señores. Me hace gracia porque hay veces que veo en los canales japoneses que le censuran la cara a Gachapín yamuku. No sé si es por un meme, no sé si es por copyright, no tengo ni idea. A mí me da igual. Pero fijaros. Tirada de 20. O sea, tengo lo mínimo que hubiera tocado con el otro banner. Y vamos a ver cuánto crece la barra. No creo que crezca mucho, pero a lo mejor está aquí. Buah. No ha crecido nada. Pero bueno, tenemos aquí 20 tiradas y recuerden que estas tiradas hay que hacerlas. Esto también es una cosita interesante. ¿Habéis visto que me ha tocado o no? No. Hay una posibilidad muy reducida de que toque un viaje por dentro de Japón. Problema. No vivo en Japón. Vivo en España a 16 horas de vuelo de allí. Así que veo muy complicado que yo pueda aprovecharlo. Si llegara a tocar, pues mira, voy a grabar todas las tiradas por los memes, por si toca. Pero lo dudo mucho porque es viajes dentro de Japón. Lo bueno es que es con avión y esto a mí me gusta que lo hayan implementado porque es una forma de previar a la gente para que pueda moverse por Japón, visitar los sitios donde están las empresas de C-Games y al mismo tiempo ayudar un poquito a la economía local. Porque, otra cosa no, pero con todo lo que ha habido del COVID, en Japón lo que son los vuelos han sufrido muchísimo las compañías. Y esto pues mira, les puede ayudar. Ahora vamos a ver qué es todo esto que nos han regalado. Vemos aquí que tenemos el Min Energy Ball, que son 300 AP. Tenemos el helicóptero este que son 99 EP, que es lo de la energía para entrar en Rides. Y la megabola esta que es a tope. Te ponen 999. Es lo máximo. O sea, vaciar completamente la barra y después tirar la bola esta. Yo ya vais a ver ahora que tengo unas cuantas. Así que no esperéis mucho de que yo vaya a necesitarlas porque, ya veis, tengo toneladas, toneladas de... Tengo aquí esto, tengo 5. Llevo participando bastantes años ya de esto. Tengo también 12 helicópteros de estos porque los han dado en más ocasiones. Y estas bolas creo que he gastado alguna también. Así que, ya veis, no tengo preocupación ninguna por lo de la energía. Como podéis comprobar. Y vamos directamente a las tiradas. Todo esto tened en cuenta de que ahí, ahora mismo, van a regalar muchas cosas. Así que, aprovechar y tirar en los banners apropiados. Recordar que el banner este, el Classic, se va a resetear. Si no vais a llegar a las cuotas que queréis, con las tiradas que os están dando ahora mismo, hoy, no lo hagáis. Esperaros y ya, cuando hagan el reset de ese banner, volver a empezarlo como queráis. Pero no hagáis tiradas ahora en el banner clásico. No lo recomiendo en absoluto. Y así de paso, pues mira, puede que nos toquen cositas interesantes. Y este banner está muy, pero que muy bien. Porque han puesto cositas de las votaciones. Y entre ellas, pues, están estos dos señores. Y estos merecen la pena tirar aquí. Digan lo que digan, merece la pena. Vamos a ir con las tiradas. A ver si quiere que me toque algo. Que sea algo que no tenga. No tiene pinta, porque está a mitad. Pero bueno, puede ser un asumo. Oh, un ángel, Uriel. No tengo ningún ángel a tope. Esto me ayuda bastante. Creo que tengo todos los ángeles, pero ninguno es a tope. Así que, a la saca. Creo que están todos con una estrella. Y aquí no va a tocar nada, ¿verdad? Mio, 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 nada. Pues nada. Ya la siguiente tirada, que sea después del reset de hoy. Me la voy a guardar. Porque el cambio de banner es mañana a mitad de mañana. Y ahí, pues, con lo que salga, ahí se cae la grabación de las tiradas. Quiero registrar todo, más que nada, para compartirlo con vosotros. Y así, pues, podemos ir viendo a medida que van saliendo las cosas. Y ir disfrutándolas todas juntos. Vamos a recoger aquí la luna. Porque solo me ha tocado una lunita de estas. Y creo que ya estaría todo. Ahora mismo, simplemente es hacer las misiones que tenéis diarias. Aquí veis que me queda solo esto, pero es participar en otra. Aquí hay muchos cristales que se pueden recoger. Recordad que también tenéis cristales que hacer en la Save Quest. También tenéis aquí una tienda. Que si no la habéis canjeado, estará aquí un banner. Y ahí tenéis ebolitas para los evokers. Yo ya estoy muy cerca de poder conseguirme todos los evokers. Así que os recomiendo que hagáis lo mismo que yo. Que hagáis estas cositas porque son una recompensa muy, muy válida. Y ya veis que estoy bastante preparado de cara a este aniversario. Quiero poder hacer más de un Spark. Y eso lo compartí con vosotros. Espero que os haya gustado, que os haya aportado aunque sea un poquito de información. Y nada, os espero en el canal y en Twitter y en Discord. Que lo tenéis en la descripción del vídeo. Para poder ver qué os va tocando. Me gustaría saber si tenéis más suerte que yo. Porque todo lo que sea más suerte que yo es beneficio para todos. La suerte mía ya la veis. Y nada, por aquí os dejo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Has estado como una marioneta, Nipper. No te sabes ni comunicar. No te sabes ni comunicar.